Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo están viendo les traigo este nuevo executor que es el executor parados y lo estamos viendo con este script autofarm de BlockFloids que ya está funcionando y actualizado no solo para este script sino para, bueno perdón, no solo para este exploit sino para un montón de exploits más que lo van a poder utilizar así que gente recuerden la descarga de este script como la descarga del executor parados lo van a encontrar en los comentarios espero que pasen una feliz novidad y espero que les guste este videito y ahora sin más vamos a iniciar y bueno lo primero es que van a revisar que tengan el antivirus efectivamente apagado en mi caso yo tengo este pero recuerden que Windows Defender da bastantes fallos siempre se activa o da problemas así que tengan esto en cuenta y aquí tenemos la beta del parado vamos a entrar y vamos a ejecutar este que se llama parado que vean que tiene este loguito simplemente lo ejecutamos con doble clic si les aparece esto ustedes le dan a más información y ejecutar de todas formas y bueno nos aparece esto de tímida esto es prácticamente un ofuscador esto es para que a ellos no les quiten o no les copien el código del executor así que esto es normal es como en el estilo de publicidad y bueno como lo podía hacer de otra forma le damos aquí en donde dice recortar que y le damos donde dice que a que esto bueno esto les va a abrir el navegador ustedes esperan los va a redireccionar automáticamente al inverse side y ojalá tengan suerte puedan saltar el checkpoint le dan ahí le dan donde está el botón naranja le dan donde estoy interesado les abre esta esperan aquí a que este pues título que esté aquí cambie y ahí en ese momento le damos a dar clic en ese botón aquí como pueden ver me marca 10 segundos ya podemos cerrar la página anterior aquí le damos donde dice get checkpoint 1 y bueno aquí como pueden ver da solo un checkpoint le damos donde dice copiar key cierra ustedes simplemente vuelvanlo a abrir pegan la key le dan donde dice el ok y bueno aquí tendríamos el exploit aquí tendríamos el tap como pueden ver es un exploit grandísimo así que vamos a probarlo y bueno vamos a abrir el roblox o el blockstrap en este caso vamos a launch roblox y yo aquí voy a pegar el script que bueno ya saben este es el de block fluid ya se los he dejado vamos a entrar al juego y bueno aquí ya estamos dentro del block fluid vamos a iniciar a jugar aquí bueno noten que le vamos a dar de iniciar y después de unos segundos automáticamente este botoncito se pone en verde y ya le puedes dar donde dice exit y como pueden ver ahí tendríamos el script de block fluid funcionando 100% actualizado para que ustedes vean y bueno finalmente gente aquí ya está funcionando y aquí ya tendríamos el script 100% real no sé que es lo que ha pasado pero bueno gente espero que les haya gustado espero que apoyen este nuevo proyecto el nuevo paradox espero que les sirva y recuerden cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video such a los que no nos vemos en el siguiente video como si nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!